Hola chicos, yo soy Noelia, y él es mi novio hoy. Hola. Y bienvenidos a un video más. En el video de hoy vamos a una jeepiada. Es decir, un montón de jeeps reunidos andando ahí a lo salvaje. Off-road, le dicen ellos. Es la segunda vez que yo voy a una y la otra ya creo que es la cuarta. Yo creo que la cuarta. No, cuarta o quinta más o menos. Eso nos van a acompañar en esta travesía. A ver si no morimos. Nos descompone. Sí, eso sí ha pasado. Vamos a probar por primera vez estos taggis. ¿Te supones que pican? Bueno, es. Pero no más que los. Todo. Bueno, ¿por qué son azules? ¿Puedes poner? Era por lo de un sila, ¿no? No. Sí. ¿Qué es tan malo? Ay, güey. Está bueno. Está bueno. Sí, ¿sabes? O sea, sí, es extintual. Con morador. Con el fuego. Con el fuego. Sí. Sí. Me gusta que no tiene el polvo tan suelto. ¿A mí es el fuego? ¿A mí es el fuego? A mí me pican más que el fuego Estoy bien marica para el chile Y este ya me está picando Estoy molesta, chicos Porque la gente Se supone que iban a llegar a las 7 y media Para empezar, al inicio era a las 7 Luego lo movieron 7 y media Y son las 7 y 40 Y nadie llega No hay ni un alma aquí de camino O sea, venían saliendo hace... Van a llegar a las 8 fácil Media hora después de que los citamos Y él, feliz como lechuga Yo ya me hubiera ido Pero bueno Estoy, chicos 8 y media y apenas vamos a empezar 8 y media Una hora después Dos de los días De la hora después Trabajamos 20 días Y de la hora después Y de la hora después La hora después Unos de los citations Unos de los citations Unos de las 4 ¿Qué ocurrió el primer atorado? ¿Esa camioneta de ahí se atoró? Ah, ¿se atoró? No sé. No, sí, estaba atorado. Sí, pero ahí antes se fue falso. En el transcurso del video verán esta imagen de aquí. ¿Qué significa? Ah, pues, esta es la inclinación, pues, no, pues del, ¿cómo se diría? ¿Longitlinado? Ah. ¿Del jeep? Ajá. O sea, si nos hacemos para el frente, se va a ver cómo se inclina al frente. Sí, se hace mucho para atrás. Entonces, ahí van a, tal vez, porque más de noche no van a poder ver la inclinación de las cosas, pero voy a intentar. No, porque los videos no hacen justicia aparte. Ajá, pero aquí les voy a poner esa parte a ver si alguien sabe qué significa, pues, qué chido. Llevamos media hora de ruta. 13.5 kilómetros. ¿Cómo te has sentido? ¿Tú qué manejas? Yo me siento con una montaña rusa. ¡Ah! 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 ¡Son grandes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámon! ¡Vámon! ¿Dónde está? No lo sé. Tengo miedo, Marta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está ahí, mira! ¿Dónde? ¡Ay! ¿Qué es eso? A ver, baja el tuyo. No sé, a ver. Se van a meter más y seguimos bajando más vidrios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está horrible. No, 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 no. ¡Ajúzame, espada, espada! Todo esto no tiene. Y el locker y esa ya no se mueven. Ahora solo se mueven el arca. Ah. Y el locker siempre se mueven. O sea, aunque esté todo el elucinado a un lado, va a seguir Mirándolo Esa ya no avanza Ya no mas avanza mas que tiene menos pesas Te grabo o me subo? Igual ya estamos Y eso es lo que Si No le pegó? Si Te iba a meter un perna Vamos Al otro lado Al otro lado Un perro Un perro Ya no se recupera Ahí estamos Si pero acuérdate que Will y yo estamos mas bajitos Un perro Si 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 Se va Ya puse los bloques Si Se va Se va despacito gobierno no hace el asombrador así más bien así más bien así más bien va a pegar el skin play pero no es nada wey nada nada ahora corrige para acá corrige todo para que no vaya a solucionar el tanque menos el derecho suave 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 pero que no es un trito no 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 porque no este se hacía foto chidas de marcha ok no no machos parece que me dio un vergazon ahí gra update del vlog Al Chile no sé si vaya a ver esto La luz del día Son la 1.48 Su jeep Se descompuso Dieron la sal Se descompuso, estuvimos varados Ahí en la playa, en los clips de la playa Ahí estuvimos varados un buen rato Hasta que alguien nos trajo Y pues nada Salimos desde las 7 de la tarde Y ya son las 2 de la mañana Casi Pero fue una buena tarde Una experiencia que todos deberían de vivir Solo que si son niñas Consíganse de esa cosita Para que puedan hacer del baño como hombres Y usen mucho repelente Mucho repelente porque a mí me picaron muchas cosas Y tengo las piernas todas hinchadas Y pues nada Este fue el vlog De esta semana Sale bien, dentro de cabeza Sí Tengo hambre O sea, la ruta se completó Sí Porque era la ruta en sí se completó Sí Y luego lo que fue extra Salió mal Por Ávaro Por Ávaro Por Ávaro no pasó eso Pero bueno Eso fue todo por esta semana Hasta la próxima Bye 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 Gracias.